Yo quisiera usar una peraza, no te vayas Toma en tu país, en tu casa Yo quisiera usar una peraza, no se va a casar Venga, se va a llevar a volar Pasando a su trago, se va a tomar Esta noche de aquí me voy Y sin decirle que me voy conmigo Para que sea tu mismo lo que pido Esto es para que te desayunó la pido Solo una cosa te pido Si te desayunó la pido Solo una cosa te pido Solo una cosa te pido Y sin decirle que me voy conmigo Para que sea tu mismo lo que pido Que te desayunó la pido No te vayas Si te desayunó la pido Solo una pregunta Que te desayunó la pido No te vayas Te atrate de que me quiere Gracias por ver el video.